Esto se hace así, para los enfermos FB, esta es tu zona, FB, con fálvula de zona Díndeme el frato y plantamos bandera en tu tierna tierra Tanto se quieren apoderar, del primer lugar tenemos fuego Para que fueran en loquera, para que fueran en loquera Tengo ansias de poner unos tracks, yo le sufre a cancia Yo soy competición y elegancia, mi válvula calcula Pongo mi matrícula, no uso brújula, todo esto circula De norte a sur, FB con mayúsculas Obedar es el cántico, con un fuerte grito Viva México, no soy un rey y tu cabeza me inclina Mis venas con la sangre, adrenalina, la energía de mi cuerpo Poner unos trepes en el sol de melodía, mi deporte extremo Creo que soy enfermo, solo pienso en esto Abrinca el tema, junto a los maestros de ceremonia Obregón está en la sintonía Traspasando el rato, estado estado De Sonora a Baja California Quedaron mis pasados con la psicofonía Ahora traigo un flow verbal, catalogado como en la rima Asesina, lastima, tu parte decisima Cuando grito, FB y la fe Diego ni Foxx con este flow de enfermo Así que tápense los sueños que vienen Estos veros en Foxx No brillo como un bling bling y tampoco tengo en mi cuello un ring Pero tengo más que swing Le doy duro al beat Y en el rip te acabo porque no hay referi Te doy fin Así que ven aquí Que este perro enfermo se trago de un pedigree Y cuando mis primeras letras de mi hocico abrí Soñé con el ciclo y el tiempo perdí Un saludo para el gran físico Que tus mandíbulas quiebra Irle por igual hace vibra tu tierra Porque mi piel es de piedra Impulso tierra Iré la válvula, dale un espesor en forma de niebla Entro en drama, en tu propiedad pongo unas y brillan como los gramas Fica, FB, rifas, iguas, peligrosas como las wiccas Tengo contexto en este texto y envuelto en puerto en verso De calibre grueso, defiendo lo que tengo FB crew